Si estás harto de pagar y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967 440039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y por supuesto manteniendo tu número de siempre. María Chicano Zamora gastó en el plazo de tiempo marcado por las bases del concurso Compra Express los 2.000 euros del premio de esta edición. A las 2 de la tarde María y su marido llegaron acompañados por componentes de la Asociación del Comercio al Ayuntamiento, donde fue recibida por el alcalde y concejales. Yo creo que es una iniciativa fabulosa de siempre y en los momentos de crisis todavía más, porque no cabe duda de que la gente, aunque sea ese motivo de salir para echar tu papeleta, pues creo que consume algo más, la gente está ahí. Hoy será enterrado en el pueblo gallego de Perves Manuel Fraga Iribarne, quien fallecía el pasado domingo en su domicilio de Madrid. Fraga fue un político, diplomático y profesor de Derecho Español retirado de su actividad pública y profesional desde 2011 y principal promotor de la Reforma Democrática en España tras la muerte de Franco. Bueno, lo llegué a conocer personalmente en La Roda, por lo menos un par de veces, y fuera de La Roda también, en Tomelloso, en Albacete. Hoy se cumple un mes del fallecimiento del presidente de la cooperativa La Remediadora, Miguel Carrilero Puertas, un rodense que durante 18 años ha ostendado en dos ocasiones la presidencia de esta infraestructura agraria relevante en la sociedad rodense, la última hasta su fallecimiento el pasado 18 de diciembre. Son 18 años los que ha permanecido aquí en el Consejo de Rector en diferentes etapas. Etapas, las primeras muy difíciles, donde estuvo como vicepresidente y posteriormente como presidente, años difíciles donde la cooperativa venía de una situación económica muy delicada. La residencia de Mayores Virgen de los Remedios, la que conocemos todos como el asilo, ha editado el primer número de su nueva revista, La Residencia, Un Corazón Joven, una iniciativa impresa a través de la cual se quiere contar todo lo que acontece dentro de la casa. Un día se me ocurrió a mí, digo, ¿por qué no hacemos?, porque como hacemos tantas actividades aquí en casa, estamos haciendo un montón de fiestas, bueno, y le comenté a los ancianos, ¿por qué no escribimos una revista? El vecino municipio de Fuensanta ha editado unos calendarios solidarios con la imagen de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, con los que pretende financiar el mantenimiento del Santuario de la Virgen. Pero la sacristía del Santuario de Fuensanta lo pueden encontrar a 3 euros cada calendario y este calendario lo hemos hecho precisamente para obtener recursos para la parroquia. Mañana a mediodía todo estará preparado para la festividad de San Antón, una de las tradicionales fiestas locales que a pesar del frío siempre cuenta con un gran número de seguidores. Mientras tanto, hoy en la huerta de Julián Parreño y Ana María Castillo se elaboran las tradicionales guijas que serán consumidas mañana. Un día y medio antes, primero se echan en remojo, se dejan una noche y eso, que se inflen. Ayer, según el refranero popular, finalizaban oficialmente las Pascuas. Con menos participación que en otras ediciones, ayer tarde se celebraba la festividad de San Antón. Vamos a bendecir los animales que todos habéis traído, que los tenéis que cuidar. No imitarlos en algunas cosas, no, sino cuidarlos. El Carnaval de la Roda estará presente este próximo sábado en la Feria Internacional de Turismo FITUR, donde responsables de la Asociación Amigos del Carnaval de la Roda y autoridades acudirán a este evento promocional. El Carnaval de la Roda va a estar presente el próximo sábado 21 en la 32ª convocatoria de FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo de España. La Biblioteca Municipal, en colaboración con la Concejalía de Cultura, se encuentra organizando en estos días una interesante exposición sobre los años 60, en la que destacarán fotografías, complementos y ropa de aquella época. Bueno, pues muy bien, la gente con muy buena disposición nos está trayendo aquellos objetos, aquellas fotografías, publicaciones y recuerdos que han encontrado en el desván. Como informáramos la pasada semana, dos cofradías de la Semana Santa Rodense, La Soledad y La Verónica, estrenarán sendos estandartes durante esta Semana Santa, trabajos artesanos realizados en los talleres de bordados La Egipcia de Murcia. Bueno, la idea surgió también porque Tomás acompañó a Juan Ruiz en una de las visitas a ver el estandarte, cómo llevaban el suyo y nos gustó. Los vinos de la cooperativa La Remediadora de La Roda viajaban a finales del pasado año a Estados Unidos, donde participaron junto a 12 bodegas más de la denominación de origen La Mancha en su presentación en California y Texas, concretamente en las ciudades de Los Ángeles y Dallas. Bueno, estuvimos en dos diferentes regiones de Estados Unidos, en dos estados. Primero fuimos a la zona de California, donde es nuestro importador, estuvimos en Los Ángeles. Concienciación ante la crisis. Esto es lo que las empresas tienen que asumir en estos momentos. Es por ello que algunas optan por bajar los precios de sus servicios para poder mantenerse activas. A los padres y, por supuesto, desde el mismo punto de vista, pues intentar que los niños mantengan la ilusión y puedan hacer sus cumpleaños y no volver otra vez a lo de antiguamente. La entidad Caja Rural La Roda, ya fusionada con el proyecto Entidad Regional denominado Global Caja, a través de su fundación, hacía entrega el pasado viernes el de un montante económico de 69.200 euros a un total de 32 asociaciones de la localidad. Nuestra fundación, año tras año y con un futuro prometedor por delante, otorga una serie de ayudas y subvenciones que contribuyen a que distintos grupos y asociaciones puedan continuar con su prevención social. Ayer, durante el sorteo de la quinta Compra Express, conocíamos la noticia. María González, quien ha sido durante los últimos cuatro años la presidenta de la Agrupación del Comercio de La Roda, abandonará en breve su cargo por motivos personales. Sí, me voy a tomar un descansillo. Pero claro, quiero dejar gente... O sea, de momento te apartas de la directiva de... Saber comer evita la aparición de enfermedades como el cáncer. Esta es la conclusión de la charla ofrecida por el nutricionista Daniel Buedo Domingo, que organizada por las asociaciones locales Mujeres en Igualdad y Lucha contra el Cáncer, se ofrecía el pasado jueves en la Casa de la Cultura. Las dietas que prometen todo, que leemos en revistas, que sale la Penélope Cruz, que sale la otra, en fin. Suelen usar argumentos pseudocientíficos, o sea, que no están realmente probados por la ciencia. Los rodenses Jorge Araque Puertas y Cecilia Ordóñez López, en la categoría sub-8, Andrea López Escribano en sub-10, Álvaro Buendía Pinar en sub-16 y Marta Leal Escribano en sub-18, representarán a la provincia de Albacete en la fase regional de ajedrez, que se disputará el próximo mes de marzo. Ha ido bastante bien, hice cinco puntos de seis, dos tablas y las demás las gané todas. Hace tres meses quedará comienzo la campaña de prevención de piojos en los colegios de la localidad, una campaña que llega a su fin sin incidencias destacables, según las farmacias de la localidad, encargada de dispensar los tratamientos contra este parásito. Bueno, pues la verdad es que ha sido una campaña bastante normal, ha sido un ciclo como viene dándose todos los años. No ha habido como ocurrió hace dos años, pero no en este periodo, sino en el periodo primaveral que hubo un boom muy grande. El PSOE de La Roda ha denunciado los términos del contrato que el ayuntamiento mantiene con la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de la piscina cubierta, Conacualia, quien se librará de invertir casi 840.000 euros en la creación de un centro spa. El centro spa iba a suponer una inversión de más de 800.000 euros en nuestro pueblo en la creación de un centro spa anexo a la piscina. El pueblo de La Roda tiene que saber que este centro no se va a hacer porque el equipo de gobierno no ha querido. Los veteranos del baloncesto de La Roda homenajearon el pasado sábado tarde a Antonio Jesús de la Mocuesta, CONE, jugador, entrenador y directivo del equipo de baloncesto de La Roda, fallecido tristemente hace ahora dos años. La entrada al partido era libre, durante toda la tarde tuvimos lo que era el homenaje a CONE, luego el partido de primera división nacional que nuestro equipo, el Fundación Cajarro de La Roda, se enfrentaba contra el Evaluacete, un partido bastante importante para nosotros, y luego en el descanso era la presentación de la escuela de baloncesto. Componentes del Club Polideportivo Elemental de Tiro Olímpico de La Roda obtenían recientemente buenos resultados en el campeonato regional disputado el pasado 4 de noviembre en Villarrobledo. Pues hombre, para ser tan joven como es, las puntuaciones que estamos sacando y los trofeos que nos estamos llevando, creo que está bastante bien. Según el concejal de deportes, Eduardo Sánchez, a pesar de que no es responsabilidad el actual Gobierno Popular de Cospedal en la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento de La Roda ha solicitado al Director General de Deportes en Toledo que se interese por subsanar las deficiencias existentes en la piscina cubierta. Sí, una vez que la instalación se recepciona, nosotros la recepcionamos con un compromiso de la anterior Junta de Comunidades donde la recibíamos con el compromiso de realizar una serie de mejoras que estaban pendientes, pero todos queríamos hacerlo. Gracias. 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 Gracias.